¿Será su gobierno que se traiga a Armaio Zambada? Estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Al principio sostuvieron esto, de que fue un acuerdo con Guzmán López, pero luego el abogado del señor Zambada dijo que lo habían secuestrado. Queremos saber. ¿Habrá una semana después de haber certeza de cómo fue esta detención? Todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que descartado, no salió de Sonora. Y hay otras versiones, pero por eso queremos esperar. Y luego ayer, antier, salió un documento de un abogado hablando de que no hay problema entre las familias, de ellos, de los Loyera y Zambada. Pero queremos nosotros tener toda la información y pienso que la están recabando. Y pues hay que tener paciencia. Ya se ha ido avanzando. Pero cuando tengamos ya el informe del gobierno de Estados Unidos, y nosotros tengamos ya más elementos, vamos a informarles a ustedes. Pues lo están pensando, pero esto es como la justicia, tarda pero llega. Entonces, vamos a esperarnos. Lo importante es que toda esa región esté en calma, porque es un hecho fuerte. Y nosotros lo que deseamos es que haya paz. Nosotros lo que queremos es que no haya pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que más nos interesa, nos importa. Y hasta ahora hay en la región tranquilidad, paz. No hay hechos de violencia excepcionales. No hay confrontación, no hay enfrentamientos. Todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie. Una de las cosas que nosotros tenemos probadas es que no participó ni el ejército ni la marina, ni la guardia. Por eso queremos saber cómo estuvo.